¡Hola! ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión yo estoy muy feliz por hacer este video. Y antes que nada quiero agradecer a Sara, a Clau, a Noli y a Millie por ser parte de este video, por esta colaboración y por compartirnos parte de su experiencia de ser madres. Entonces, por si raro ustedes no conocen a una de estas hermosas mamis, yo les dejo aquí las fotos con sus canales para que las conozcan. Y bueno, preciosas, les platico que este va a ser un tag. Yo tenía muchas ganas de hacer un video contándoles nuestra experiencia sobre ser madres, por lo cual yo lo compartí con las otras mamis blogueras y ellas me dijeron que sí. La idea de hacer un tag fue de Clau y la verdad es que me encantó la idea. La compartí con las demás chicas, a todas nos gustó, entre todas hicimos las preguntas. Así que pues bueno, este es un video colaborativo que esperamos que lo hagan mucho más mamás blogueras para que así ustedes conozcan pues un poco más sobre nuestra experiencia. Y pues bueno, voy a empezar con la parte de mis respuestas y voy a empezar con la pregunta número uno. Yo las apunté aquí porque yo soy pues como más de escribir y para que no se me fuera la onda. Y la pregunta número uno dice así. ¿A qué edad tuviste tu primer hijo y si cambiaría la edad en la que lo tuviste? Bueno, pues yo tengo dos hijos, es un niño y una niña. Mi primer hijo, que es el varón, lo tuve a los 24 años y a mi hija la tuve a los 26. Yo creo que en base a mi experiencia, no, no cambiaría la edad en la que tuve a mis hijos. Creo que aunque puede parecer que tal vez era un poco joven, ahora con mi edad me doy cuenta que estoy un poco más cansada de que no tendría la misma energía para corretearlos cuando aprendieron a caminar y cosas por el estilo. La verdad es que fueron unos niños planeados. Entonces pues yo siempre tuve la idea de ser una mamá joven y soy muy feliz con la idea. Ahora mi hijo mayor va a cumplir 10 años, mi hija tiene 8 años. Entonces pues estoy muy contenta con la edad que tienen. Me ha encantado verlos crecer y tener la energía necesaria para llevarles el ritmo. Ahora les repito, creo que no tendría la misma energía de andar correteando a un bebé. La pregunta número 2 dice, ¿tuviste alguna complicación en tu embarazo? Y pues bueno, en realidad sí, en mis dos embarazos tuve unas pequeñas complicaciones. De mi primer embarazo que fue de mi hijo fue una pequeña complicación. Tuve unos pequeños sangrados los cuales me tuvieron en reposo durante 3 días. Le dan una medicina y de ahí en adelante todo fue normal hasta el día en que llegó su nacimiento. Y pues bueno, fue un parto primero inducido. Pero por desgracia mi hijo tenía doble vuelta de cordón umbilical en el cuellito. Por lo que fue una cesárea de emergencia. Y pues a grandes rasgos esa fue mi complicación en mi primer embarazo. Mi segundo embarazo con mi hija, la complicación fue que al haber tenido primero una cesárea y luego embarazarme muy rápido, todo el embarazo fue de riesgo. Mi hija nació de 8 meses. Esto fue programado, me inyectaron hormonas y me dieron muchas vitaminas para que sus pulmoncitos maduraran. Y ella no tuviera ninguna complicación al nacer, así que todo el embarazo fue un poco delicado. No fue un embarazo de alto riesgo ni de reposo absoluto, pero sí tenía que tener muchas precauciones con este embarazo para que pudiera llegar felizmente a su término. La pregunta 3 dice, ¿Cómo fueron tus primeros días con tu bebé? Bueno, pues mis primeros días con mi primer hijo fueron un poco más movidos porque estaba en mi último ciclo de la universidad y tenía que ir a presentar mis últimos exámenes, por los que tenía que repartir mi tiempo entre el bebé y terminar mis tareas y mis proyectos. Afortunadamente, pues todo salió muy bien, terminé la carrera y mi bebé pues muy feliz, pero sí mis primeros días fueron pues un poco atareados por estar haciendo estas dos actividades. Y cuando nació mi hija fue un poco más delicado porque yo me puse un poco mal de salud, entonces fue un poco difícil porque tenía que irme a estar haciendo exámenes médicos de sangre a diario durante la primera semana en que ella nació y yo estaba muy débil, me la pasaba durmiendo, entonces la verdad fue un poco difícil, pero bueno, afortunadamente es que todo salió bien. La pregunta 4 dice, ¿Si tuvieras que regresar el tiempo, qué harías diferente con tu bebé? Bueno, pues definitivamente lo que yo haría diferente es dedicarles muchísimo más tiempo. No me importaría que me dijeran si déjalo que llore, no, la verdad es que si pudiera regresar el tiempo me la pasaría currucando a mis bebés y cargándolos más de lo que los cargué, disfrutándolos, oliéndolos y besándolos mucho más de lo que hice. Me compraría, ay no sé, un tipo rebosito, no me acuerdo el nombre que tiene, pero creo que los traería todo el tiempo encima de mí. Y es que la verdad el tiempo en el que son bebés dura tan poquito y es tan increíble que la verdad, pues sí, eso es lo que haría si pudiera regresar el tiempo. La pregunta 5 dice, ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir con tus hijos? Y la verdad es que yo considero que he sido muy afortunada porque mis hijos no han tenido ninguna complicación médica, que han sido niños sanos, que han ido creciendo pues muy bien y lo más difícil pues, lo más difícil es crecer con ellos. Cuando sientes que te vas adaptando a una edad y que vas agarrando el ritmo, ellos ya están creciendo y tienes que volver a modificar pues todo en tu chip para irlos ayudando con su nueva etapa. La verdad es que el tiempo pasa muy muy rápido y de repente te agarran de imprevisto, o sea, van pasando cosas que tú no esperabas y cuando ves ellos crecen, crecen y tal vez hasta el momento eso ha sido pues lo más difícil que me ha tocado como ser madre, pero no lo diría tanto como que es difícil, me parece que es parte de él y lo he disfrutado mucho. La pregunta 6 dice, ¿Cómo cambió la relación con tu pareja al tener al bebé? La verdad es que yo tengo la fortuna de tener un esposo súper maravilloso, el señor H ha sido una persona increíble, una pareja espectacular y un gran gran padre, él ha estado conmigo en todos los momentos con mis hijos, desde el embarazo y las citas con el doctor, a la hora de su nacimiento, ha estado conmigo durante todo el proceso, por lo cual hemos ido de la mano y no consideraría que esto ha cambiado mucho nuestra relación, posiblemente cuando eran más pequeños e incluso un poco ahora nos cuesta trabajo como encontrar a una persona para que los cuide mientras nosotros salimos como pareja, eso podría ser lo más difícil, pero no es que cambie nuestra relación como pareja, yo creo que hemos ido creciendo como familia y me siento muy muy afortunada de este hecho y pues así chicas. La pregunta 7 me parece una pregunta bien dura, aunque pudiera no parecerlo, pero creo que es una pregunta que me toca un poco y dice, ¿Qué sueños dejaste atrás y cuáles se volvieron nuevos? La verdad es que creo que sí dejé muchos sueños atrás, en el aspecto profesional sobre todo, porque yo me di cuenta que aunque bien trabajo y todo, no me puedo dedicar el tiempo que yo esperaba poderme dedicar a mi profesión y otras actividades, y es que si tenemos hijos en verdad que ellos requieren muchísima atención, muchísimo amor y muchísimo cuidado, y eso te hace tener que dejar atrás muchos de tus proyectos, tienes que cambiarlos, modificarlos, encontrarles otros espacios, porque tus hijos sí tienen que ser tu prioridad, en verdad esto me parece primordial, y creo que me tuve que dar cuenta que tal vez esto podía esperar, y pues sí, encontrar otros espacios, perdón, a nuestros proyectos, a nuestros sueños, y pues darnos cuenta que el tiempo pasa muy rápido, y que es necesario dedicarles pues mucho tiempo a los niños, y que eso está bien, es parte de ser mamá, yo cuento mucho con el apoyo de mi esposo, por lo cual él me ayuda mucho a realizar mis sueños, como ahorita que estoy haciendo esto de YouTube, cuando hago lo de los jabones, y para dar las terapias o el coach life que doy, entonces pues creo que es muy importante que tu pareja te apoye, para poder seguir llevando de la mano tus sueños, con el crecimiento de tus hijos, sin descuidarlos, y pues así pequeñas, hermosas, es que tuve que modificar mis planes de profesión, para ir de la mano con el crecimiento de mis hijos. La pregunta nueve dice, ¿cómo cambió tu vida ser mamá? Y sí, mi vida cambió por completo, por completo, definitivamente en cuanto tienes a tus hijos en los brazos, se convierten en la cosa más importante de tu vida, se convierten en tu prioridad, en tu mayor amor, en tu mayor preocupación, en tu mayor desequilibrio, porque la verdad es que seamos sinceras, la verdad es que por más amor que les tengamos, de repente la desesperación de los gritos, del murmullo, de las tareas, es muy difícil, te dejas un poco atrás tú, porque de repente tu día está tan ocupado con ellos, sobre todo cuando son muy pequeños, que no hay mucho tiempo para ti, tienes que aprender a encontrarlo, cambió en mi aspecto de ver la vida, muchas ideologías que yo tenía cambiaron, después de que tuve a mis hijos, incluso algunas religiosas, la verdad es que sí, cambió mucho mi percepción de la vida, y sí, los hijos definitivamente te cambian el chip. La pregunta número 10, dice que platiques de alguna experiencia de ser mamá, y bueno, yo les podría decir que, pues todo lo que vivo con ellos, son grandes experiencias, desde que ellos comen, yo me acuerdo mucho que cuando ellos eran bebés, yo me preguntaba, ¿cómo irá a hacer su vocecita? ¿Cómo irán a caminar? ¿Cómo les va a cambiar su carita? La verdad es que cada día, es una experiencia nueva y increíble, cuando tienes hijos, cuando los ves que entran a la escuela, y van caminando con su mochilita, y les quiero platicar esta anécdota, porque yo tuve la fortuna, de que mis hijos, no sufrieran al ir a la escuela, y especialmente con mi hija, cuando ella tuvo su primer día del kinder, y la dejamos, todos los papás estaban afuera, y muchos niños lloraban, y ella nos decía, ya váyanse, ya vete, vete, y ella ya quería entrar a la escuela, porque su hermano ya tenía un año de ir, y ella estaba, pues, muy entusiasmada por entrar a la escuela, entonces, mientras muchos niños lloraban, ella nos pedía que nos fuéramos, para poder entrar tranquilamente a la escuela. Y bueno, preciosas, por último, nos dice que si queremos, pues, nominemos, o taggeemos, a unas mamás más, y yo tengo tres personas, a las que me encantaría, escuchar sus respuestas, y ver las que hagan este tag, la primera es Pau, del canal Pau Flowers, a mí me encantan sus videos, yo soy gran fan de ella, y de sus videos, así que me encantaría verla haciendo este video, en el mes de mayo, la segunda es Dulce, del canal de Dulce Tolentino, con quien acabamos de hacer una colaboración de mascarilla, entonces Dulce, me encantaría que hicieras este video, y por último, Nailé, del video Makeup by Nailé, entonces Nailé, espero que también puedas hacer este video, y si tú estás viendo este video, y tienes un bebé, y tienes un canal de YouTube, me encantaría que hicieras, este tag, y que me lo comentaras, y bueno hermosas, pues, feliz día de las mamás, espero que la pasen muy bien, yo estoy tomando hoy un tecito, en esta linda taza de peltre, que dice, I'm a mom, what's your super, super power, entonces, es muy linda, y bueno, nos vemos, besos mil, bye, bye, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno,